Era el Futura y a Timothée y me quedé absolutamente alucinado. Y empecé a trabajar con la fura de Les Vavos. Les hacía letras de canciones inspiradas en los libros de William Gibson para espectáculos. O sea, era una fiebre total. Yo estaba totalmente alpucido. Yo por eso llamé una promesa digital, porque para mí era una promesa. Yo pensaba que eso iba a cambiar el mundo de una manera súper beneficiosa y alucinante. Y sobre todo muy fascinante incluso sus aspectos más oscuros. También es que era joven. Pero luego, a la hora de hacer el documental, yo me quedo con mucho de lo que dice sobre todo Clay Sierke. Todo esto pasa al final cuando la tecnología ya no es importante. Cuando ya la tenemos todos en nuestras manos, ahí se produce el supercambio. Y otra cosa, de esto no se escapa ni Dios. Ya te puedes ir a la... ¿Cómo decía, Aznar? A esos desiertos remotos, que allí también te va a pillar. Nadie se escapa de esto como nadie se escapó de la revolución industrial. Y eso, para bien o para mal, ahí estamos. Y por último, quería decir que en el desarrollo de este documental, hubo una cosa que sí que me asustó, que es todo el tema de estudio de inteligencia artificial. Como veis, no profundizo en ningún tema. Todo se queda un poco en la superficie, un poco abierto, porque creo que hay muchos documentales que van profundizando en diferentes temas. Yo quería hacer un poco como una visión global. Pero creo que eso sí que se parece un documental y estar muy atentos a eso, porque no quiero ser apocalíptico, pero sí que veo ahí un cierto peligro. Y en cuanto, aprovechando que está aquí, preparo. Todo el tema, por ejemplo, de cómo... El otro día estaba hablando con un publicista que citándome a alguien me dijo, dice, mira, cuando las cosas son gratis, es que tú eres el producto. Y un poco creo que es lo que está pasando ahora. Que realmente todos, o sea, no pagamos cuando nos conectamos a Facebook, ni cuando usamos Twitter, ni cuando usamos Google, pues será porque alguien te saca un rendimiento de esto. Y ahí, cuando investigas un poco, ves que hay una cierta tendencia asombrosa hacia los monopolios. Se están creando conglomerados muy fuertes, yo creo, de grandes empresas que controlan cosas muy importantes. O sea, Google tiene YouTube, o Facebook tiene WhatsApp, y solo con decir esto digo, joder, es que ya tienen a muchos entre estos.